Desde muy pequeña no me identificaba con lo que significa ser hombre o ser mujer y eso, bueno, supuso grandes desafíos para mi familia y para mí. Yo soy Manu y soy una persona trans no binaria, soy inmigrante. Yo pienso que la migración tuvo todo que ver con la persona que soy hoy. Creo que la migración es algo que ha acompañado a la humanidad, particularmente a mi familia. No puedo dejar pensar en lo que ha significado para las personas travestis trans y no binarias vivir en sociedades que niegan nuestra existencia, que no tienen herramientas para acompañarnos, para contenernos, para darnos amor. Quiero ser sincero, creo que todo el deseo de alguien, de una familia, de un grupo de amigues, de la sociedad. Yo en Argentina he encontrado que se fortaleció en mí profundamente el sentido de comunidad. Creo que ser inmigrante, una de las cosas que implica, es fortalecer la idea de comunidad, la idea de acompañamiento. Se profundiza resignificar la idea también de familia. Encontrar la familia en vínculos que exceden lo sanguíneo o lo que tiene que ver con la crianza solamente. De nuevo, como se amplía mucho más a otros lugares.